Cuando me despierto Toda la noche como te extraño Quiero que llegues, dame tu amor Con tu devoción Cuando me despierto Toda la noche como te extraño Quiero que llegues, dame tu amor Con tu devoción Somos dos en uno Como el café en el desayuno Te espero hoy en el veintiuno Deje mis besos en una carta firmado, Bruno Tú no sabes que sin ti no puedo respirar Cada día, cada noche, cada tarde Yo te quiero dar Baby, te quiero amar Quiero a tu lado en la mañana despertar Así que dame amor Dame amor Por favor Dame, dame, dame Tengo tu calor Baby, yo te quiero amor Quiero tu boca, baby Me vuelvo loca, mami Tú sabes que así te quiero Cuando me despierto Toda la noche como te extraño Quiero que llegues, dame tu amor Dame, dame, dame Con tu devoción Con tu devoción, baby Cuando me despierto Toda la noche como te extraño Quiero que llegues, dame tu amor Con tu devoción Con tu devoción Llevo en la corpción Y volví a tenerte a mi lado Es lo que sueño Es lo que sueño, baby Tú eres mi amor Tú eres mi amor Solo quiero sentir tus besos Tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca Sin tu amor Y dame, dame tu amor Y ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Sin tu cara de gris a mi corazón Dale, dale Sube, sube Ay, ay, ay Quiero tu boca, baby Ay, ay, ay Me vuelvo loca, mami Ay, ay, ay Dale reggaeton Sabes que así te quiero Con tu devoción Cuando me despierto Toda la noche como te extraño Quiero que llegues, dame tu amor Con tu devoción Cuando me despierto Toda la noche como te extraño Quiero que llegues, dame tu amor Con tu devoción Rompiendo de nuevo Rompiendo de nuevo Me llego, 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 me Rompiamos la nueva, rompiamos la nueva ¡Suscríbete al canal!